Ahora tenemos algo mucho mejor aún, mucho humor, les habíamos dicho, y se los vamos a presentar a él, al genio del humor. Muy bienvenido, muy buenas noches, un placer tenerte aquí con nosotros. Y bueno, estamos acá para escuchar. Para escuchar. Acabo de ver este video del gimnasta, el físico culturista, ¿viste? Ustedes saben, chicas, yo fui a un gimnasio. Estaba cerrado. Fue ese gimnasio. Llegaste hasta la puerta. Che, no, saqué músculos, lo saqué, se fueron. ¿Y vieron los patobicas? Porque yo con este físico más bien magro que tengo, ojo, no soy flaco, me estoy dejando el cuerpo, que es distinto. ¿Vieron que los patobicas tienen fecha de vencimiento? ¿Ah, sí? Y un patobica hasta los 47, 48 años se mantiene. Después de los 50 es como una pelopincha el 2 de marzo, ¿viste? Que se desinfla, lo tiene que guardar con talpa. Por eso yo prefiero ser flaquito, pero siempre estable. Está bien, parejito. Claro, te desinfla y te cuelga todo. Te cuelga todo, es peor eso, es peor. Y por ejemplo, los productos para adelgazar. ¿Viste la faja reductora? No. Yo me la puse para adelgazar y la verdad que tiene efecto. ¿En serio? Porque si no emboqué una cucharada, me caga de amor. Claro, estás conmigo. Aparte, qué chica linda, Juan, ¿no? Sí, la verdad que sí. Ustedes saben, chicas, acá donde me ven, yo estuve y tengo mucho arrastre con las mujeres. ¡Wow! ¿En serio? ¡Mamá! ¿Qué tal? Sos un nana. En serio. El otro día enganchó con el paragolpe 500 metros. Pero, chicas queridas, estoy triste porque me peleé con mi novia. ¿Por qué? La que está contenta es mi mujer. Ah, sí. También podríamos salir a cenar, ¿o no? ¿Los cuatro podemos salir a cenar, Juan? Sí, seguramente. Invito yo. ¿Invitás vos? Ay, no, prepara, prepara. Listo. Está todo un acontecimiento. Es un acontecimiento. Es un acontecimiento. Ricky, anota. ¿Listo qué ha registrado? ¿Hay escribano? ¿Hay escribano? Está la billetera por ahí dando vueltas. Mirá que me dejó el hambre, ¿eh? Y está medio vacía, así que me parece. Estás riendo, pero tiene que cumplir con lo que dices. Con la palabra. Totalmente. Vos estás de testigo. Tengo un viaje. Tengo un viaje. Invitado. 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 ¿Vos podemos ir a comer a un resto? ¿Sabes lo que es un resto? Sí. Un barón se come. Sí, poco, poco. Ahí nos va a llevar. Ahí nos va a llevar. Te sirven en piedra ahora, ¿viste? En una piedra tenés un agosto. En frasco, Tomás. En frasco. ¿Qué nos está pasando? ¿Cómo vas a tomar en frasco de mermelada? A donde hicieron el análisis y lo sacaron del heladero. ¿Por qué? No, no. Ese mismo frasco. Dos días antes tenía una etiqueta con la abuelita, así que hace mermelada. No da, ¿no es cierto? Vieron que esas mermeladas, me hiciste acordar. Viste las mermeladas esas muy ricas que tienen la quinta de la abuela. O sea, todo lo que diga la quinta de la abuela es riquísimo. Claro, lo que diga la abuela. Pero carísimo. Viste que tal etiqueta, con la abuelita las manos cruzadas, 120 mangos. Si además de las manos cruzadas tiene un rodetito, 220. Si además de las manos cruzadas tiene un rodetito, hay una cocina humeante, 290. Atrás dice la etiqueta, esta tierna abuelita educó a sus hijos vendiendo esta mermelada. Ya los educó en Harvard con lo que coge. Por eso yo prefiero la mermelada de pote. ¿Viste eso en plástico? Ay, sí. 20 pesos a los 14 kilos. Qué linda. Vos pedís de naranja, mermelada, uva, pera o rulemán, el mismo gusto. Ahí los invitaría a la comer, padre. Son de gelatina de colores. Gelatina de colores. Mirá vos, se me acaba de caer un nido. Yo pensé que era naranja. No, no, no. ¿Te la tiene de colores? Claro, totalmente. Pero donde nos va a invitar él, lo jodió a hacer las cuentas. ¿Viste que la cuenta te la traen bandeja de plata? Mirá la cara. Empezó a rugar. ¿Estás respirando? Empezó a rugar. Póneme más aire. ¿Viste? Si te la traen bandeja de plata porque te van a vacunar más. Yo me acuerdo que levanté el ticket, no, con miedo. Fue un pánico. Te lo traen tapadito. 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 Con una campana, ¿viste? Claro, para que no te empate. Yo que soy medio petito terminando comiendo parado. Ustedes dicen 1.502 pesos. ¿Por qué 1.502? Claro. Porque la probación está incluida. Ah, bueno. Pero la vaselina no. Es terrible. Y los condimentos. Ustedes son muy jóvenes. ¿Permiten los condimentos? Antes había dos condimentos. Sal y pimienta. Se acabó. Ya estamos, alcanza, claro. Cúrcuma y curry. ¿Qué es cúrcuma y curry, chicos? Ni idea. Es un dúo de payasos. Con ustedes, cúrcuma y curry. O el estragón. ¿Alguien sabe lo que es el estragón? Ay, no. Lo escuché. Es un monstruo de cine clase B. Alguien se está devorando la población. ¿Quién? El estragón. ¿Por qué? ¿Por qué estragón? Aparte los mozos. ¿Cómo cambiaron? ¿No es cierto los mozos? Antes teníamos los mozos. ¿Viste los gastronómicos de verdad? Saco negro, camisa blanca, moñito negro. Moñito. Todo peinado. Comina. ¿Te acuerdas? ¿Iran todos chuecos? Yo no sé si tenían pie plano. ¿Viste huevo de plomo? ¿Viste que se amacaban? ¿Viste que llegaban a la barra y decían, merche? Y te miraban a vos como diciendo, vos comés si yo quiero. ¿Qué poder que tenías? Vos salías a la puerta, después de comer salías y te pegó una palmiadita. Provechito. No descuidás ningún detalle. En cambio el mozo el resto moderno es muy lánguido. Está así, ¿viste qué tal? No está ni deprimido ni eufórico. Está en piloto. Yo para comprobarlo dije, me acosté con tu mujer. Tapala, no se ofenden. ¿Y qué les gusta? A ver en estos restos, ¿qué abunda en la dieta? En la dieta yo no hago, pero pasta. Pasta, por ejemplo. Pero todos lo acompañan con qué, chicos? Con rúcula. Con rúcula. Ah, sí, es de moda. Antes no existía la rúcula. No existía la rúcula. Otro invento nuevo. Son fundamentalistas de la rúcula. El tomate, antes era gordito, redondo. Ahora es... Cherry. Tenés que comer 150 pesos. Y eso sí que te sale caro, ¿no? Eso te gusta. Lo cojo individual. Claro. A 20 pesos cada uno. ¿Qué es el tomatito? Tomate 3, claro. ¿De qué otra cosa podemos hablar? Vacaciones. Ay, qué límite. Me vienen las vacaciones. Ya que comemos, vamos a vacaciones. Vamos a vacaciones. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde nos da el cuero? ¿A dónde nos da el cuero? A la calle. ¿A qué calle? A la calle Brasil. A la calle Brasil. Tirado de la arena, pero a la calle Brasil. A la calle Brasil. Una obra incontrucción. Aparte hay dos opciones en nuestro país. Costa o sierra. Sí, acá sí. Pero no sé cuál te sale más barato. La sierra es... Está durísima. Está durísima. ¿Viste que la costa tiene la arena muy caliente? ¿Viste que el turista medio argentino... Hay dos chicas lindas como ustedes? Y va descalzo porque es el descalchero. Este va así. Este va... Y empieza... Y empieza... Y mira el mar como uno hace... Y el cambio de temperatura es muy brusco. Viene de 42 a menos días. Para comprar un par de pecho y un agua viva, hacer una horneada al máximo. Y queda ahí el tolito. Estoy cagado frío, pues me la banco. Porque para cómo no se nubla, como tiene que ser. En cambio, el que elige la sierra, ¿qué pasa en la sierra? No hay arena caliente. Hay piedra caliente. Hay piedra. No come chingones. No come chingones, así esa porquería. Es que se parece a mi suegra. Es impresionante. ¿Cómo se acabó provecho de esas cosas? Esas situaciones. Y las preguntas de los niños. Estamos haciendo todos juntos. ¿Juntos? Sí, un poco. Si vas de vacaciones, ¿qué tenés? Vas con tu hijo, si los tienes. Los chicos, sí. Las preguntas de los niños, ¿viste? Papá, papá, ¿de dónde cuelga el sol? O la luna. De noche, ¿por qué? ¿De dónde cuelga la luna? De los rayos del sol. Claro, claro. Y a la mañana el sol la revolea. Papá, si los siguientes son caninos, la lengua felina, ¿qué les decís? ¿Vieron que hay una tendencia a los niños a hablar en chiquito? No en diminutivo, sino en chiquito. ¿None está nene? Es más difícil decir ¿none está nene? ¿Dónde está el nene? ¿Desde cuándo, chicos, el auto es el tutú? ¿El perro? El guaguá. El guaguá. ¿El gato? Miau, miau, miau. La amante papá, otro miau, miau. Y cuando van al jardín de infantes, cinco añitos, qué hermosa edad. Y las señas, 24, qué hermosa edad. Por eso yo quería ir a buscar siempre a mi criatura. Claro, sos el padre que va a buscar. Totalmente. Dice, vos sos el papá de la boquita. ¡Tío! Cuando me ha dicho la papi, le tapo la boca. Si se pone violeta, te lleva a otro, son más o menos los mismos. El otro día llego a mi casa con el nene, le digo, mi mujer, dale la merienda. Si es estúpido, tengo una nena. Qué detallista que sos. Me equivoqué, me equivoqué. ¿A quién no le puede pasar? ¿A quién le puede pasar? Había dos opciones. Bueno, Cherka, vos estás hace mucho con el stand-up, pero es algo que se ha puesto de moda hace poco, justamente. Bueno, contarnos un poquito, vos que estás hace bastante, ¿cómo viste esta especie de mutación o no? ¿Cómo se va uno, el público, se va acostumbrando a esto del stand-up que hoy en día está pegando y muy fuerte? Muy fuerte, muy fuerte. Yo arranqué en esto en el año 96, en Buenos Aires, en un café-concert mítico que se llama El Bululú, que todavía existe, donde ahí empezó Campi, Eduardo Calvo, Fabio Poz, ese tipo muy grosso, empezaron en esos reductos muy lindos. Y la verdad que aprendí de ellos y de otros comediantes. Yo he trabajado con un Carlos Guarnerio que era guionista de Olmedo, imagínate vos, esas bestias. Y empezaron esos sótanos nocturnos, empezando con lo que era esto de la actividad del humor. Yo creo que es un arte, hay muy pocos que son buenos, porque ahora cualquiera hace stand-up. No son todos buenos. Si te compras un saco de color no quiere decir que sos comediante. Exactamente. Exactamente. Porque yo llegué ahí ya siendo actor, yo había hecho acá el seminario de teatro Choliliuá, trabajaba a la tarde, mirá en Buenos Aires, trabajaba a la tarde en el teatro Cervantes, haciendo una disciplina totalmente distinta, teatro serio, digamos. Y a la noche café-concert, eran dos mundos antagónicos, pero muy buenos, pero sí tenía la ventaja que era actor, que dominaba las técnicas actorales que también sirven en eso, porque como decías vos recién, muchos benedizos aparecen en esto creciendo que con la memoria alcanza para aprender un texto. Exactamente. Todos aprendemos un texto, mi tía aprende un texto, pero ahí que lo diga es otra cosa, ¿no es cierto? Es como los chistes, vos podés saber un chiste de memoria, pero si no tenés la gracia para contarlo. Sí. Aparte que vas llevando también de acuerdo a donde te llevan, porque nosotros empezamos a hablar de algo. Sí, sí, podés ver surgir otro tema y algo iba a salir. Exactamente. Si bien todo lo que estoy diciendo está guionado, pero hay cosas que van saliendo en el momento que son lo que nutren, lo que lo hacen cada vez único al show. ¿Y hay gente que quiera verte? ¿Tenés algún, próximamente algún show? Estoy teniendo show privado en este último tiempo, mañana, esta noche viajo a Buenos Aires a hacer un show y a la noche vuelvo a Córdoba para hacer otro. ¿Dónde te pueden contactar? En el www.cherca.com.ar. En este momento está ahí en la pantalla pedido el público. Bueno, Cherca, estuviste mucho tiempo en Buenos Aires, también acá en Córdoba. ¿Qué diferencia haces del público? ¿Hay alguna especie de exigencia entre uno y otro? ¿Hay diferencia? Hay diferencia. El público de Buenos Aires es un público muy vertiginoso, como es su vida. Acá se tiraron los mismos monólogos en otro tiempo. Claro. Más tranqui. Es más tranqui, más tranqui. Si bien se leó para que le dé el ritmo, pero tiene otro código. Otro código que... Lo veo mucho en el verano también eso, cuando se fusionan. Claro. Cuando se encuentran. Es como una mezcla. Esa mezcla sale con... Tenés que hacer un poquito de todo. Un poquito de todo. Exacto. Y con la tecnología, ¿cómo te vas llevando? Porque, bueno, muchos de los stand-up que hoy en día también están de moda han surgido por las redes sociales. Por YouTube, por Instagram. ¿Cómo uno hace para poder mantenerse y competir? Porque ya son competencias directamente con ellos que tienen ese poder de llegar al público más joven que está surgiendo ahora. Totalmente. Es otro código. Yo vengo de otra escuela, digamos, y tengo gente que me hace ese trabajo porque soy medio neófito en ese tema. Y lo van manejando, lo van manejando y ahí es la forma de instalar el producto. Los pibes se van autograbando con flashes muy cortitos, que es otra temática, otro formato. Lo que sí es... De un minuto. Claro, eso no rinde en un evento, obviamente. No, 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 es muy complicado. Es bien para una resonda. Llevar un evento de dos o tres horas a flashes de un minuto. Imagínate, 85 mil miraditos. De por medio va la edición. Entonces uno se equivoca muchas veces, corta, pega, puede hacer... Tiene otro tipo de recursos, ¿no? Otro recurso. No es lo mismo llevarlo a un stand-up en vivo que es mucho más complicado. Un show dura mínimo entre 35 y 40 minutos. Sí. Bueno, Cherka, muchísimas gracias por venir. Por favor. Te vamos a... Queremos que vuelvas otra vez y te vamos a tener aquí. Te vamos a llenar los cuatro después. Exactamente. Invita a Juan. Ya está. Te dos entre escriban. Bueno, un aplauso grande para Cherka. Gracias por venir.